Durante mucho tiempo, yo fui un defensor de la idea de que la Policía Nacional podía ser dirigida por un civil. Pero cambié de opinión cuando aterricé, como se dice por ahí, y me di cuenta de que no había forma humana en que la actual policía respetase la figura de un civil. Y el respeto es primordial, es esencial en todo, en todos los ámbitos de las relaciones humanas en la familia, en el trabajo, en las relaciones amorosas y desde luego en las relaciones institucionales. Entonces, el respeto es la base. No es verdad que a unos policías que se les saca del orden social de lo civil para instaurarlos en un orden al cual se le vende como superior porque está cercano al militar en donde la figura del civil es una M. No es verdad que una persona que se forja con ese criterio o que termina forjándose con dicho criterio va a aceptar las directrices de un civil. Si a la actual Policía Nacional usted le pone la figura de un civil, usted está simplemente dándole más caos a lo que queda o al orden que tiene la policía como tal. Porque el agente policial, desde un raso hasta un coronel, un general ni se diga, no van a respetar la figura de un civil. Y aquí viene esto. Esto viene a que para este mes estaba en agenda culminar la segunda parte del aumento de sueldo que le tocaba a los policías. Un aumento de sueldo que los llevaría a ganar, oigan cuánto, la friolera suma de 500 dólares mensuales. Pero el aumento no llega, no termina de llegar. Chubasques no dice nada al respecto. El español Vargas, Vila del Castillo, whatever, Vila del Castillo no dice nada. Pero tampoco dice nada el director de la policía. Y mucho menos dice nada el presidente de la república. ¿Cómo se llama la obra? Bueno, la obra se llama Policías Jalando Aire. Y esa incertidumbre, esa falta de respuesta, ha traído mucho malestar en las filas de la policía. Y están hablando, hablando. Y eso, en efecto, incluso perjudica a la imagen del director. Porque entonces, los agentes lo que ven es que el general Ten no ha hecho lo suficiente para proteger los intereses del policía. Pelear es aumento. Cuando siendo justos, eso depende, en verdad, de Chubasques y del presidente. Pero, ¿por qué comencé hablando de un civil? Bueno, pues porque es un civil quien pretende dirigir la policía, la persona que está obstaculizando la decisión final en torno a ese aumento. Y por eso dije que un civil dirigiendo a la actual policía sería lo peor que nos puede ocurrir. ¿Por qué razón? Porque ya no se trata de un general. Se trata de un civil que quiere convertirse en la primera persona, o más bien, en el primer elemento fuera de las filas policiales, en dirigir el cuerpo del orden. Pero yo vuelvo y reitero. La actual policía no tiene la madurez, señores, para bregar con un civil. Tendríamos que eliminar a la policía que conocemos y tendríamos que traer jóvenes nuevos y en su cerebro instaurar otro tipo de esquema, otro tipo de paradigma. Porque, repito, la actual policía no está preparada para eso. Y, sin embargo, es un civil el que está influenciando para que no se culmine con ese aumento de sueldo. Pero eso le traerá problemas al general Tendrán. Y como veo las cosas, lo que se pretende es utilizar ese problema para justificar que saquen a Tendrán y pongan a ese civil. Lo irónico en todo esto es que cuando se habla de que ya no lo respetan, bueno, claro, no lo respetan porque lo ven como impotente. Ven o verán que el director de la policía no fue capaz de defender sus intereses. Y se va a usar eso como una excusa, como un argumento para llevar un civil a la Policía Nacional. Pero es irónico porque yo no creo que a ese civil los policías le respeten. Será que ese civil va a llegar con el aumento prometido. Pero aún así, ahora, la instauración de una figura civil en la Policía Nacional tiene que ver con algo que nosotros hemos venido denunciando desde hace ya casi un año. ¿Por qué es importante la figura de un civil dirigiendo la Policía Nacional? Bueno, porque el tema de la seguridad también tocó una fibra privada. Y a quien aún no lo pueda creer, yo tengo que decirle, ¿en manos de quién están las principales empresas de seguridad de República Dominicana? Respuesta, en manos de militares. Pero si tú tienes una empresa de seguridad y tú eres un civil y tú no tienes que ver con militares, ¿con quién tú tienes que hablar para poder operar en República Dominicana? Con militares. Señores, por lo visto, a la oligarquía dominicana, al hablarle de seguridad ciudadana, se le puso el símbolo de peso en ambos ojos. Yo no sé qué fue lo que ellos vieron, porque honestamente no sé, ignoro cómo pueden sacar dinero de eso. Pero también se quiere hacer, que ya no se usa el término, ojo con esto, una alianza público-privada. Que es el concepto, es la frase que se utiliza para esconder esos procesos en los cuales el sector privado termina dirigiendo una institución pública en el gobierno de Luis Abinader. Y este tema de la Policía Nacional, el tema del aumento, se quiere hacer un problema con eso para justificar llevar un civil a la Policía Nacional. Y ese civil será la persona que servirá de puente para que por fin el sector privado se enquiste en el cuerpo del orden. Pero lo digo hoy, si eso ocurre, si eso llega a pasar, lo que tendremos en República Dominicana, anótenlo. Será solo seguridad para la gente rica. Lo estoy diciendo hoy, seguridad para la gente rica. Y así como está el ensanche Carmelita, olvidado y abandonado, sin el más mínimo patrullaje policial y a oscuras, y ese que es un sector de clase media, eso mismo ocurrirá con otros sectores de ese renglón en el país. Porque nuestros empresarios terminarán llevándose a los policías para uso personal, oigan bien, y solo habrá oficiales allí donde se pague. Así como si fuese la luz, la energía eléctrica, que usted tiene que pagarla todos los meses si no se la cortan. Eso mismo terminará ocurriendo con la Policía Nacional. La van a convertir en un servicio así de simple. Y llevar un civil a que la dirija es parte esencial de ese plan. En Resorte Media tenemos los espacios y los equipos para que si ya te decidiste a dar a conocer tu marca personal o tu proyecto empresarial, lo hagas a través de YouTube y tus redes sociales. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061 y puedes venir a conocer qué es lo que tiene Resorte Media para ti. Aunque yo te lo sintetizo en una frase, lo que tú puedes recibir, básicamente, digamos, edición, imágenes de apoyo, todo eso, el paquete más competitivo al precio más económico en el mercado. Resorte Media para que te des a conocer. Recuerda que una imagen vale más que mil palabras, pero si es un asunto que quedó bien hecho, pesa dos veces más. Anderson Montero ha propuesto algo descabellado. Oigan esto. Una alianza del PLD y la fuerza del pueblo, llevando como candidato vicepresidencial a Omar Fernández. Y desde luego, si está Omar de vice, como que poner a Leonel de presidente, como que caramba, lo mucho hasta Dios lo ve. Por lo tanto, lo que él propone es llevar a Francisco Domínguez Brito de candidato presidencial de una alianza fuerza del pueblo PLD. Esto para mí no tiene asidero, no tiene lugar, porque según lo que se dice en el PLD y lo que se sabe, ahí el asunto está supuestamente entre Margarita y Abel Martínez. Y si Francisco Domínguez Brito está en un tercer lugar, pues entonces él no tiene la fuerza para poder abogar por un acuerdo en el cual él sea el candidato presidencial. Si es interesante, ojo con esto, que Francisco Domínguez Brito es el candidato menos vulnerable del PLD, porque es una figura que no se ha visto involucrada en escándalos de corrupción. Es una figura que no tiene temas pendientes de cara a la población. A Domínguez Brito usted le puede caer bien o mal, en fin, pero no es el típico candidato que tiene unas colas que le pisen. Eso es interesante. Ahora, según los números, en esta vuelta el asunto no le da. Y si eso es así, si es verdad eso, entonces en esta ocasión Francisco Domínguez Brito está pagando por la inercia, por la bravura, la valentía que le faltó en el 2019 para defender un triunfo legítimo en el PLD y permitir que Gonzalo Castillo sea el candidato, pero no conforme a eso, luego salir a abogar por la candidatura de Gonzalo Castillo, aparentemente con la esperanza de que se le tome en cuenta para ser el candidato vicepresidencial, sabemos que terminó siendo Margarita Sedeno. Le están pasando factura en el PLD a Francisco Domínguez Brito en ese sentido. Esa es la interpretación que puede hacer, porque todo el mundo allí me dice que el asunto está entre Abel Martínez y Margarita Sedeno. Por lo visto, Domínguez Brito tendrá que esperar hasta 2028, cuando en el PLD ya hayan olvidado que en el 2019 él dejó ir su gran oportunidad. Con toda seguridad, Domínguez Brito hubiese hecho un mejor trabajo en la campaña que Gonzalo Castillo y el PLD hubiese sacado muchos más puntos, pero hay que recordarle a ellos que a Danilo Medina no le interesaba eso. Por eso, Danilo prefería tener una mayoneta porque se negaba a John Seniega a perder el control de ese partido.